Vamos con Alfredo, dile algo. Ella sabe que estamos rompiendo, ella sabe. Ella no sabe más que nadie. No se entendió, pero estamos ahí. Nosotros lo amamos, no se sabe. Porque no somos amigos. Vete más que Alcabar, con los Rosalos. Vete y en parte de Antonio. Estamos acompañados de Alfredo. Fue. No, no, no. No, 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 no. Vete. Vete. ¡Suscríbete al canal!